¿Alguna vez imaginaste llevar el mundo entero en tu bolsillo? Desde satélites orbitando la Tierra hasta autos explorando cada calle, Google Maps usa la geografía para guiarte en tu exploración del mundo. Todo comienza en el espacio, con la red global de satélites GPS. Estos satélites envían señales constantes que tu teléfono recibe para determinar tu ubicación exacta sobre la Tierra. En Tierra, autos de Street View recorren las calles capturando imágenes y datos. Esta información, junto con millones de datos de usuarios y tráfico en tiempo real, se procesa para actualizar los mapas y rutas. Cuando pides direcciones, Google Maps utiliza algoritmos complejos para analizar distintas rutas, considerando factores como el tráfico y la distancia, para recomendarte la mejor opción. Así, Google Maps hace uso de la geografía y la combina con tecnología de satélites, bastas bases de datos y potentes algoritmos de computación para ayudarte a encontrar tu camino en el mundo. La próxima vez que uses Google Maps, recuerda, nada de eso sería posible sin la geografía.